Sistema restringido 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 Hola como estan? Bienvenidos a mi canal de youtube Belenis87 En esta edicion de The Division 2 Y hoy les traigo La bullet tank que estamos utilizando En el jefe 4 de la raid Cuando vamos a hacer Morozova Bien Acá la idea Es tener un 80% de protección contra élites Y que todas las piezas tengan Regeneración de protección Y protección anti peligro Acá tenemos Dos piezas de la marca Golan Máscara Con protección Regeneración de protección Y protección anti peligro Y le puse un modificador De protección contra élites La mochila Esta es una mochila de la marca Golan también Tiene protección Protección anti peligro En vez de manejo del arma Me hubiese gustado que tenga Regeneración de protección Y le puse un modificador de protección contra élites Tengo que conseguir una mochila Con mejores atributos ahí Que tenga anti peligro Y que tenga regeneración de protección Ahora bien Tenemos dos piezas de Golan Porque Con dos Podemos obtener ese atributo Que es el que nos interesa De 1% de regeneración de protección En la mochila Estamos utilizando un talento Que se llama protector Cuando tu escudo recibe daño Tu ganas un 5% de bonificación de protección Y los demás aliados Reciben un equivalente Al 15% de tu protección En forma de bonificación de protección Durante 3 segundos Mientras nos disparan Nosotros ganamos un 5% de bonificación Y todo aliado Gana un 15% Esto es Una build full tank Todo Todo Orientado A que todos los atributos sean azul Bien El chaleco Es un chaleco De la marca Berstone Armory Cuando equipamos una sola pieza Ganamos un 1% de regeneración de protección Podemos tener esa ahí Y en total tenemos 2% de regeneración de protección Acá 1 Más 1 2 El chaleco Tiene protección Regeneración de protección Protección anti peligro Y le puse un modificador de protección contra élite Acá Y un talento Que se llama vanguardia Al desplegar un escudo Se vuelve Invulnerable Durante 5 segundos Y Octora 45% de tu bonificación 45% de tu protección En forma de bonificación de protección A todos los demás aliados Durante 20 segundos ¿Qué sucede? Desplegamos el escudo Mientras ese talento Este activo Todos nuestros aliados Van a ganar una bonificación De protección De 45% Por eso Traten de que su tanque tenga La protección muy alta Mientras más alta sea la protección Más bonificación de protección Ustedes le van a dar A todos los aliados El guante La rodillera Y la pistolera Son marcas improvisadas Son piezas improvisadas Estas piezas improvisadas Tienen como ventaja Que les podemos poner un modificador adicional Y aquí es donde vamos a aprovechar Esa granura Para poner modificadores de protección contra élite Estas piezas improvisadas Ustedes las pueden realizar acá En su mesa de fabricación Si venimos aquí Y necesitamos un guante improvisado Por ejemplo Es este guante de acá Nos pide una serie de materiales Y al fabricarlo Nos va a dar ese guante improvisado Traten de que sus piezas improvisadas tengan Protección anti peligros Y regeneración de protección Así como esa rodillera Miren Esto no es nada fácil Fabricar esto Esto es a lo que venga mi bon Como decimos acá en República Dominicana Hay que tener una suerte Del uno al mil Para que te salgan Las piezas improvisadas Como tú las quieres Yo me gasté todos los materiales Cuando me tocó fabricar estas piezas acá Que necesito Es bien tedioso fabricarla Así que traten de hacerlo Ahí calmadamente Si le salió bien Y si no le salió Vuelven Inténtenlo más tarde O al otro día Para que puedan Tratar de terminar las buil Estas tres piezas Son las que Les causarían un poco más de dificultad Conseguirlas Estas desde acá Que hice con cada una de ellas Le puse Modificadores de protección contra élite A cada una Vuelvo y repito Traten de que estas tres piezas tengan Regeneración de protección Y protección contra élite Así como me salió la rodillera Bien Esto es full full tanque muchachos La especialización que vamos a utilizar Es la especialización del sobreviviente ¿Por qué del sobreviviente? Porque el sobreviviente Nos da un talento Que es este de acá Un talento pasivo Que nos da 10% de protección contra élite Vamos a aprovechar ese 10% acá En total En nuestras estadísticas Llegaríamos Al máximo de protección contra élite Que es un 80% Que es este de aquí 80% de protección contra élite Y tenemos un 49% De protección antipeligros Recuerden Recuerden Que en no todas mis piezas Tengo protección antipeligros Acá Como arma principal Estamos utilizando la voraz Esto es para cancelar el ataque de Morozova Cuando La utilizo en la raid Me llevo la La voraz Cuando la voy a usar en mundo abierto Yo Utilizo Como arma La libertad de Kendra Que es La que estoy utilizando En el gameplay Que les mostré al inicio del video Cuando estoy ahí Con los cazadores En la cumbre Como habilidad El escudo Tenemos que la salud del escudo Es 13 millones Y como habilidad secundaria Podemos utilizar Un enjambre animador Acá En el F4 Con Morozova Como a mi me gusta cancelar el ataque Y mantenerla Un poco distraída Y pegadita a la entrada Yo utilizo Esta bomba explosiva Y siempre ella se mantiene con el ojo Puesto en mi Si quieren llevar su tanque De una manera que no sea muy Muy defensiva Sino que le de bonificación de daño A los aliados Ustedes pueden utilizar un talento acá En la mochila Que se llama ¿Buscas algo en especial? Oportunista Que es este Este talento Los enemigos a los que es cierto Con escopeta Reciben un 10% más de daño De cualquier origen Durante 5 segundos He visto que los muchachos También en las speed En vez de utilizar este talento Aquí que se llama protector Utilizan el talento oportunista Y en vez de utilizar Un rifle Utilizan la escopeta de escorpión Con el talento oportunista En la mochila Vamos a recalibrarlo acá Para que vean como quedaría Para que vean como quedaría Esto es una opción válida Llevarla con ese talento Pero La idea mía acá Es que sea full tank Que todo El objetivo De mi bull Sea Darle protección A mis aliados Por esa razón Utilizo el talento protector Acá En el chaleco Cualquiera de estas opciones Es válida muchachos Bien mi gente Esto ha sido todo Por el día de hoy Belianis 87 Si les gusto el video Dale like Suscríbanse a mi canal Y dejen sus comentarios En la sección de comentarios Cualquier sugerencia O inquietud Me la dejan saber Y nos vemos En otra edición De división 2 Bye bye